El debate electoral para la próxima segunda vuelta entre Daniel Novoa y Luisa González será el domingo 1 de octubre y tendrá varias modificaciones en relación a la que se realizó previo a los comicios del 20 de agosto. Pero, ¿cuáles van a ser estos cambios? Lo vamos a conocer en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con la doctora Patricia Hidalgo, vocera del Comité de Debates para hablar sobre estas nuevas reglas para el debate de la segunda vuelta electoral. Algo sobre lo cual hay gran expectativa y seguramente mucho interés por parte de los electores. Doctora Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio, pues para poder compartir este evento, el debate, ¿no? Pues realmente es un evento que fortalece la democracia, sobre todo la democracia participativa. Y estamos claros en la expectativa que hay respecto a este debate. Muchos decidirán seguramente su voto ya a raíz de lo que ocurra. Pero lo primero, ¿cuáles fueron los errores que de alguna forma podrían identificarse y que se puedan corregir? ¿Los errores del primer debate que puedan ya repararse para la segunda vuelta? Yo creo que hay que reconocer que todo es perfectible, ¿no? Y claro, todo se puede mejorar. Pero yo creo que para hacer este debate sí marcó un punto de inflexión, ¿no? Y creo que también generó una cultura de debate desde la ciudadanía y en todo, ¿no? Pues tuvo un impacto grande, pues sabemos que alrededor del 80% de la población estuvo presente el día del debate, o sea, lo vio también en directo o a través del post-debate, pues, de las conversaciones que se generaron desde luego, ¿no? Y es obvio que generó, pues, un cambio en el tablero, ¿no? Pues rompió a muchas encuestas, tuvo un impacto, ¿no? A nivel nacional e internacional. Ahora, como les decía, todo es perfectible. Entonces, pues, hemos estado abiertos a todas las críticas constructivas, a todos los otros formatos que se dan en otras partes del mundo, ¿no? Que lógicamente, pues, por la premura del tiempo y también por la parte de recursos, creo que nos salió muy bien por la primera vez. Ahora, identificar algunos de los, si no hablamos de errores, de pronto algún tema perfectible, tal como lo ha mencionado, para la segunda vuelta, ¿cuáles serían las nuevas reglas? ¿Cuáles serían los parámetros? ¿Cómo podría aprovecharse más el tiempo? Tomando en cuenta también que tenemos ya solo dos aspirantes, dos candidatos, y en este caso podría optimizarse muchísimo el tiempo del debate. Sí, ese es un punto muy importante, pues, ¿no? Claro, ahora son solo dos, es un cara a cara, es un debate mucho más real que hacerlo con ocho y luego con siete, que tuvimos que hacer cambios, pues, en el proceso. Ahora, le voy a decir primero lo que se mantiene. Pues, se mantiene el formato, ¿no? Ese formato de pregunta, repregunta, respuesta a la repregunta. Luego, pues, habrá también una pregunta complementaria, ¿no? Y también una respuesta. En este punto, en un principio habíamos creado que los tiempos se iban a mantener, así como era, ¿no es cierto? Un minuto, quince segundos, cuarenta y cinco segundos para la respuesta y así sucesivamente. Pero en esto, oyendo justamente a todas las sugerencias, el día de hoy, pues, se presentó ya al pleno estos cambios y se pidió también un cambio en esos tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, la pregunta inicial tendrá el candidato dos minutos para contestar la pregunta, ¿no? Luego también serán veinte segundos para esa réplica y luego será un minuto para que conteste, pues, la réplica. Luego veinte segundos para que haga una pregunta o una réplica o una contraréplica. Y luego un minuto para que conteste. Eso se amplían los tiempos. Entonces, uno de los cambios es que realmente el debate va a durar, pues, solo dos horas, ¿no? Ya no son las tres horas. Ahora, este formato de hacer preguntas, respuestas, réplica, contraréplica, repregunta, no da cierto espacio a no conocer tanto a los candidatos, a dejar que afloren ellos con sus propias ideas, sus propias propuestas, no se los encasilla de alguna forma en ciertos temas planteados como en este formato del debate, porque a veces la gente como que también quiere conocer un poco más cuáles las propuestas que les nace a ellos de hablar sobre temas en general. Ahora mismo que estamos hablando temas de seguridad, temas de la seguridad social, temas relacionados con el empleo, y eso, desnutrición infantil, el tema de violencia de género también, son algunos de los temas que quizá no puedan explayarse tanto en un formato tan cerrado, pregunta, respuesta, réplica. ¿Sabes qué? Creo que no, porque para esos espacios ya tienen los candidatos en las entrevistas, porque si no, no sería un debate, sería una especie de entrevista. En cambio, aquí tienen que responder a unas preguntas que han sido preparadas, que salen de la misma ciudadanía, que son las inquietudes que tenemos todos nosotros y que queremos respuestas puntuales, porque además solo tienen un año y medio. Por lo tanto, aquí el desafío para los candidatos es que sí, que nos contesten a las preguntas que se les haga de una manera el cómo, el con qué y el cuándo, y el tiempo. Es un solo año y medio. Y ese quizá es el problema, porque no siempre... Para conocer a los candidatos ya están las entrevistas. Y ese quizá es el problema, porque no siempre responden. Algunos se nos desviaron del tema, acusándole al otro, se intentaba frenar, encarrilarlos de nuevo, pero bueno, no, ya lo hicimos y no... Ese tipo de respuestas como que un poco no dejan, no satisfacen a los oyentes, a los electores, que esperamos algo en concreto. ¿Cómo establecer que realmente respondan y no? ¿Va a haber la opción de que el moderador o moderadora centre el debate un poco encarrilándolos para no tener los mismos discursos de siempre? Así es. O sea, el formato se mantiene. Por lo tanto, el moderador o la moderadora tiene la posibilidad de llamar la atención y decirle que conteste la pregunta, incluso silenciarlo. Que eso lo hicieron bien en la primera parte, porque es una falta de respeto a la ciudadanía que alguien esté repitiendo un eslogan o que no sepan responder. Que incluso en ese tiempo que algunos dijeron es muy poco tiempo para responder, les sobraba. Les sobraban los segundos. Entonces, tienen que prepararse. Yo creo que sí tienen esa posibilidad de llamar la atención y también de incluso silenciar si es que no se ciña la pregunta. Ahora van a tener mucho más tiempo para poder profundizar, ¿no? Y lógicamente, como solo son dos, entonces podrán contestar la pregunta. Y creo que eso es lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere respuestas, ¿no? Y así como hay más tiempo, ¿habrá más temas sobre la mesa? Verá, lo que se mantiene es el formato, ¿no? Y también se mantiene el medio en el que será transmitido el debate, pues será el primero de octubre a las siete de la noche por Ecuador TV. Ahora, lo que cambia, ¿no? Bueno, ya cambiaban esos detalles de tiempo. También, pues no van a ser cinco ejes, sino solo cuatro. Y no es que pierda algún tema de vigencia ni importancia, sino que vamos a concentrar en los cuatro ejes, ¿no? Para que tengan más posibilidad de hacer una relación y correlación. Cuatro ejes de los mismos. Es decir, únicamente eliminan un eje y los otros cuatro se mantienen. ¿Cuál es eliminado? Ya, todavía estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando en eso. Eso, al eliminar un eje, no quiere decir que las preguntas de ese eje se eliminan, sino que les vamos a ocupar. Pues hay temas que son transversales, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, el tema social. No sé si se elimine todavía ese, pero estamos todavía trabajando. El comité está trabajando en eso, estamos vendiéndolo bien, estamos preguntando a la ciudadanía, estamos recibiendo aportes, ¿no? Para que sea, pues, un tema participativo y se legitime. Entonces, los cuatro ejes estarán listos, yo creo que ya por la próxima semana, con seguridad, cuáles son los que quedan. Pero, y no es cuestión de que se elimina, sino de concentrar en un eje en los otros. Eso es lo que tenemos planteado, también que es uno de los cambios, ¿no? También que solo será un moderador o moderador. La lista ya ha sido presentada, ya nos presentaron. Nosotros hicimos algunos cambios y eso finalmente es el CNE quien decide, ¿no? Quién es el moderador. Y también, al final del debate, pues, se va a dar unos dos minutos para que hagan, pues, un saludo final o una despedida o algo. Ya más bien va ahí como la parte emocional, ¿no? Se les va a dar a los cambios. Es al final, entonces, cuando ya se toman una licencia en el debate. Exactamente. Es al final que demostrarán, pues, ¿no? Realmente su capacidad de liderazgo y su capacidad de llamar a la ciudadanía a que voten por ellos, pero con argumentos sólidos. Finalmente, ese es el objetivo del debate, ¿no? Brindar a la ciudadanía, pues, un espacio en el que podamos conocer el liderazgo y la manera de cómo van a cumplir lo que ellos ofrecen, ¿no? Porque eso también ha sido tomado en cuenta para las preguntas. Y eso es lo más importante. Ahora, para cerrar, Patricia, de su experiencia, estos debates realmente deciden, son decisivos para los electores cuando llegan a las urnas. Porque lo que vimos en el anterior fue el post-debate, lo que usted mencionaba al inicio. Y eso creo que quedó claro, el post-debate, esta discusión después, en donde también interviene mucho el trabajo que hagan ellos en las redes sociales. Eso puede ser un determinante. Pero ya el debate en sí es definitivo. A ver, yo creo que sí es un instrumento, es una herramienta democrática muy importante porque permite la participación ciudadana. No existe democracia sin participación ciudadana. Yo creo que hay debates y debates, pero yo creo que este debate, el anterior y este, pues sí marcan un antes y un después dentro de los días, ¿no? Y creo que sí nos ha ayudado mucho. El primer debate, o sea, si no teníamos claro por quién votar, si no nos dejó esa claridad, por lo menos nos dejó por quién no votar. Entonces yo creo que sí, sí es muy importante, es una herramienta, sobre todo ahora, la gente, la juventud se conectó, la juventud habló de esto, por lo tanto va a ser determinante. A más de otros factores, pero el debate será determinado. Y ojalá que así sea, que haya decisión, y sobre todo que los candidatos hablen sobre ellos y sus propuestas, no sobre terceros. Nuevamente, Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así lo, doctora Patricia Hidalgo, vocera del Comité de Debates, hablando sobre las nuevas reglas para el debate, para la segunda vuelta electoral, ha confirmado que se tratarán cuatro ejes, ya no cinco, se profundizará. Inclusive, en el tiempo habrá el mismo formato respecto a las preguntas, repreguntas, también réplicas respecto del otro candidato. Deberán presentarse principalmente propuestas, respuestas, evitar los ataques de un debate decisivo de la segunda vuelta electoral. Debate previsto para el próximo 1 de octubre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.